¡Tráeme a Kubo! ¡Tráeme a Kubo! ¡Si me traes a Kubo, meto al Villarreal en Champions! ¡Vete a la mía! ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en JKC Live. Bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión para dar mi opinión acerca de esta última información acerca del caso Kubo, que ya bien sabéis que está cedido en el Villarreal a petición de Unai Emery. Nuevo entrenador también que ha hecho unos cuantos fichajes para remoldear este Villarreal y hacer una buena campaña y realmente tiene un muy buen equipo, un equipazo. Yo de hecho en mi pronóstico de Liga lo coloqué en posiciones de Champions porque tiene entre Parejo, Coquerín, entre Chucuece, Gerard Moreno, entre Kubo, Pau Torres y demás, tiene equipo suficiente como para hacer una buena campaña y clasificarse en Champions. Pero de verdad, no hay cosa que más rabia me dé que nos cojan a uno de nuestros futbolistas más prometedores que tenemos en el Real Madrid como esta que fusa a Kubo y me lo defenestres de una manera tan asquerosa, tan asquerosa en un club como el Villarreal. De verdad, si querías a Kubo, si querías a Kubo evidentemente es para que juegue. Pero ¿qué pasa? Le ha dado los minutos rastrojos, le ha dado una mierda de minutos. Es decir, Kubo en las cinco jornadas que ha disputado el Villarreal en Liga ha disputado una media de 11 minutos por partido. Ni siquiera tampoco en ninguno de ellos ha jugado como titular. 55 minutos ha disputado en total en esas cinco jornadas un cubo que actualmente está defenestradísimo. No te digo que lo pongas de titular indiscutible, que juegue todos los partidos, que evidentemente hay mucha competencia con Chukweze, con Moy Gómez y demás. Pero coño, ¿para esto querías a Takefusa Kubo? Te voy a decir una cosa, Unai Emery, aunque seguramente no veas ni este vídeo, pero bueno, creo que si le dais todos al botón de me gusta, esto se puede posicionar y algún día que Unai Emery, Unai Emery pues explore YouTube y vea su vídeo ahí en recomendados, a lo mejor le echa un vistazo, ¿eh? ¿Quién sabe? Pero bueno, te voy a decir una cosa, Unai Emery. El Mallorca tardó prácticamente más de 12 jornadas en darse cuenta de la importancia que puede tener Takefusa Kubo en el club. Cuando ya se dio cuenta, ya principalmente, de que era indiscutible, el Mallorca prácticamente ya estaba pues luchando por asomar la cabecita en la permanencia, pero bueno, ya se veía que el Mallorca era uno de los favoritos en descender a segunda división. Si realmente Kubo hubiera jugado todas las jornadas prácticamente con la importancia de las últimas, ¿quién sabe que hubiera pasado? Así que si tu principal objetivo es clasificar al Villarreal en Champions, ¿qué hace Takefusa Kubo con los minutos rastrojos, con los minutos basura? Al final, el Real Madrid se va a plantear romper la cesión porque está totalmente decepcionado con el Villarreal. Así que posiblemente Unai Emery se quede sin Takefusa Kubo y tal vez retorne al Real Madrid o lo cedan a otro equipo en el mercado de invierno. Así que, chaval, o te ponen las pilas y vemos jugar más a Kubo o el Real Madrid te lo quita fácil. Lo que no puede ser es que Takefusa Kubo ya estaba pues acoplándose a la primera división, estaba jugando muchos minutos con el Mallorca, aunque sea, pues bueno, un poco tardío, pero ya se iba acomodando como imprescindible que iba jugando minutos, que iba jugando contra clubes grandes y tal, y que vaya al Villarreal para dar un paso hacia atrás y volver como cuando recién también vino el Mallorca, que no jugaba prácticamente nada. Si el Real Madrid cede a un jugador prometedor es para que tenga minutos, porque si no, qué gilipollez, qué gilipollez. Lo cedemos a otro equipo y que siga jugando. Si es que yo creo que incluso el Real Madrid tal vez tenga algún minuto más que el Villarreal, estoy seguro, estoy seguro. Así que, señores, la noticia es la siguiente. Si el Villarreal sigue sin darle minutos generosos a Takefusa Kubo, el Real Madrid podría romper la cesión con el Villarreal y o bien tenerlo en el Real Madrid o bien cederlo a otro equipo que evidentemente tenga más minutos. Es que esto realmente, en los contratos, tendría que aparecer un contrato de cesión o algo en plan mínimo de minutos para este jugador. Si no, no te lo damos. Si no, no te lo damos. Que a todo esto no es cuestión de que incluso cuando le den esos minutos y uno hay emiría a Takefusa Kubo, no es en plan, wow, es que se esconde, es que no ha hecho nada. No, no. Si es que incluso no se aprovecha. Tuvo, qué sé yo, me parece que fueron entre 14 y 15 minutos a Takefusa Kubo y realmente tuvo destellos. Y ya con un 4-0 que iban, ¿eh? Me ponen a Kubo con un 4-0 en contra ya. ¿Qué va a hacer Kubo ahí? ¿Qué va a hacer Kubo ahí? Y encima, aún así, tuvo pinceladas, insisto, ¿eh? Que va, no se puede. Así no se puede, la verdad. Yo creo que Kubo es un jugador que tiene una pinta espectacular, pero es un jugador que necesita minutos, que necesita alguien que confíe en él, ¿eh? Si no, el chaval puede estancarse, que aún así sigue trabajando a tope, ¿no? Es decir, es un auténtico profesional, pero necesita minutos. Y si en el Villarreal no los tiene, oye, pues te quedas sin Kubo, ¿eh? Te quedas sin Kubo y te quedas con tu plantilla, ¿eh? Aquella que sueñas con meterla en Champions. Así que nada, aquí está mi opinión. Déjenme en la caja en los comentarios cuál es la tuya, ¿vale? Un saludo y nos vemos esta noche en España-Portugal, aquí en directo. ¡Chao!